El abogado y profesor universitario Alejandro Gutiérrez busca que a través del movimiento cívico o acción Sogamoso pueda llegar a la próxima alcaldía de Sogamoso, la ciudad del sol y del acero. Gutiérrez está basado en las dificultades económicas de empleo y de seguridad que presenta Sogamoso y gracias a su experiencia en el campo, Gutiérrez le permitirá a Sogamoso tener un desarrollo sostenible que le brinde beneficios a la comunidad en diferentes sectores. En el mes de noviembre del año pasado lo presentamos así y en el mes de marzo junto a líderes comunales, taxistas y las tres asociaciones de policías y militares retirados presentamos públicamente en marzo nuestro plan de seguridad. Vamos a contar con presencia en las 16 zonas que estructuramos, 16 centros de seguridad y van a contar con un alcalde que ejerza como la primera autoridad policía de nuestra ciudad. El candidato llega pisando firme en esta carrera política por la alcaldía de la capital de la provincia de Sugamoxi con el apoyo de más de 33.900 ciudadanos. Es así como Alejandro Gutiérrez continuará trabajando por Sogamoso y en esta recta final de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre no bajará la guardia y seguirá recorriendo cada uno de los sectores de la ciudad con el fin de que sean más los sogamoseños que se unen a su proyecto político.